Ustedes saben que es muy difícil intervenir en un municipio. Muy difícil. Bueno, por eso lo llamamos Hugo. Nadie mejor que usted conoce los resortes de todo. ¿Qué es lo que te cuesta entender, Inides? ¿No lo querés afuera vos también? ¿Por qué estás tan... ¿Qué es lo que tanto te cuesta entender? Vos también lo querés afuera. Para nosotros la muerte de libertad es el límite. Hagamos una cosa. Borrón y cuenta nueva. Y avancemos. ¿Borrón y cuenta nueva? Sí, borrón y cuenta nueva. No te vamos a estar pisando el poncho a vos. Cuando hacemos un trato, lo hacemos. Vamos a cumplir. Yo no traiciono a la gente. Está bien. Lo que pasa es que estoy retirado. Estoy retirado, Gitano. Pero de todas maneras me gusta. Me gustan ustedes. Porque son jóvenes y están en acción. A pesar del dolor. Y sin juventud no hay futuro. Pero eso sí, me van a tener que dar bola en todo. Vos, Gitano, que siempre te cortas solo. Dejate de joder. Y vos, Clarita, que siempre pensás que sos mejor que yo. La cortamos ahí. El menor quilombo y me bajo, ¿está? ¿Pensaron ya a quién presentarle al gobernador? No. Mal, mal. Eso es lo primero. Es lo primero. Necesitamos a alguien. A alguien, a alguien, pero que podamos controlar. ¿Está? A alguien, 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 a alguien Gracias por ver el video.